Música ¿Dónde está la perra de la Mélis? Mélis, Mélis Mélis, Mélis Mélis, Mélis 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 ¡Vámonos! 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 ¡Achusshúbate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Menis! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 Inicia la tercera caída Dos ¡Si! 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 ¡Sí! ¡Si! ¡Si! ando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Grabajo! ¡Grabajo! ¿Socien? ¡Bien, bien! ¡Bien,孩ita! ¡Grabajo! ¡Grabajo! ¡Grabajo a Anissa! 1, 2, 3 Mejor de este combate ¡Una baby! Pague como profesional Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle los datos Los datos a Marisa, tu nombre Josh Guadalupe ¿Cuántos años tienes como luchador? Tengo dos amateurs y cuatro profesiones Bien Ahí está, él es Jorge Como cuatro años de luchador profesional Quien entrega su máscara a Lagones Apagando señores como profesional ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Goliz! ¡El aplauso! ¡El aplauso! Reconozco que Golis tiene una gran gran victoria Y reconozco que me ganó bien Pero aún tengo pelo y vamos a ver más adelante Hey, venga Ustedes, gente Mira Vamos Miren Fue aproximadamente Año y medio de esta rivalidad Pero Es de reconocer Aquí De los de nueva generación Somos tres Que tenemos aproximadamente Entre 10 a 13 años Luchando Pero Es de hombres Porque soy hombre De reconocer Es de hombres Y de mujeres Reconocer Que tiene poco tiempo Pero también Es una chingonada de luchador A nombre de la coalición de la dinastía No nos queda más Que darle las gracias A todos ustedes Por su asistencia Ya que sin ustedes No somos nada Y gracias a Dios Con esta función Cerramos este año Esperamos Y un aplauso El año nuevo Y nos esperamos El año que entra Si no siento Nos da licencia Perdón 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 Antes que nada Tengo una cosa Que comentar Porque es Un miembro de la familia Que está un poquito enfermo Y necesita Sus compañeros Luchadores Porque el terreno Fue luchador El galeno del mar Este Está un poquito Delicado de salud Y no sé Mi idea es El domingo Primero de enero Hacer una función A beneficio A beneficio De él ¿Verdad? Esperamos Este Si todos ustedes Nos apoyan Para Brindarle Un poquito De Pues De apoyo Para Para que salga adelante Porque ya que tiene que Una operación Que es un poquito cara Y este Y la Lo que somos La dinastía Tenemos que apoyarlos Con todo el apoyo De toda la nueva generación Y los nuevos valores Que están surgiendo Así es que Si ustedes Nos apoyan Los esperamos El primero de enero Sin 200 De la adolescencia Que es un domingo Primero de enero Nadie tiene nada Que hacer Así es que Aquí los esperamos Para que se vengan Y se diviertan Y que la noche libre No muere en victoria Que la noche libre Que llega la victoria Two Y La Dos Elтор El